Guambalí y tú dijiste, te imaginas, ya vienen siete hueones negros con una hacha y todos corremos, arrancamos y tú no, yo ya cagué, me quedo aquí ni una intención de salvarte ni nada, así como resignar a no es verdad yo había sido unos samuráis con una espada, matando a todos, huevo porque estábamos como así, como al lado de un cerro, así como estaba todo oscuro y la cara me dijo, no, venga, aquí cagué y tú así como corremos, nos peleamos Julián, la nipex, se dio aquear ahí, cagué famp, famp, al culián ay, te mato te mato, te mato, te mato, tú ¿te puedes matar desde la muerte? no, pues no es muerte si, pues me developmentan desde la muerte me confundiste desde la muerte te pudo matar, pues ¿cómo me la puedes matar si tú no sabéis cómo es la muerte? no sabéis qué poderes vais a tener después Porque va a tener poderes Porque uno muere y tiene 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 poderes Que poderes voy a tener en mi película Pero si hay un poder, pueden matar a alguien Pues tu miedo Ya, entonces, pueden poder Y como van a saber que después de la muerte Lo van a tener? Porque hay gente que ha muerto y ha matado a weonas después Porque leí y he visto las noticias Ya, pero como sabes que a ti te van a dar ese poder? No, porque todas las personas que pueden Cuando tu mueres, optas por el mal y te van a convertir en demonios Y matas a alguien que se hace Y la gente muere ¿Cachaste? Te optas por el mal, te van a convertir en demonios Y el hijo de Lucifer y matas a todos O sigues el camino de luz o te sales pa'l lado Te sales pa'l lado, cagaste Y ahí te dicen, quieres ser un demonio Eres un demonio y posea a la gente El sorcismo Muere Eso va a pasar un día A ti Y tú tienes que optar por la luz Ya, pero que va Ya, pero según lo que tú dices, tú vas a estar por el demonio para poder matar a Carol, mira el agua estúpida No te digan, estás mal, huevona Y como volviendo a matar a la wea que estábamos llegando, siempre Te lo habia olvidado de la wea que llegamos mañana Ah, cagaba en miedo con Lucifer No, 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 hoy sí, bueno, ya te pasaste, no, ya está bueno. ¿Por qué no? No, porque era mío, algo viadito. No, no, porque era mío. Cuando está ahí voladita y así como que te pasa. ¡Cállate!